Escucha, esto es Hernán y la Champions League. Mírame a la cara, dime lo que sientes, no te guardes nada. Sé que soy tu amigo y que tienes miedo de equivocarte y fallar. Ya no lo contengas y no lo detengas. Déjate llevar. Ven, no tengas miedo, toma mi mano. Te invito a volar. Juntos poder caminar, destino a la felicidad. A la felicidad. Juntos poder caminar, destino a la felicidad. Entiendo tu miedo, que se pierda lo lindo de nuestra amistad. Pero de este lado, te estoy esperando. Para que me digas lo que está pasando, que quieres conmigo y quiero contigo. No lo dudes más. Ven, no tengas miedo, toma mi mano. Te invito a volar. Juntos poder caminar. Destino a la felicidad. Destino a la felicidad. A la felicidad. Ven, no tengas miedo, toma mi mano, hoy te invito a volar Sé que dicen que has perdido la cordura, que eso de amarme tanto no es normal Has llegado al límite de la locura, y han puesto en duda tu salud mental Y aunque dicen que también me he vuelto loco, hay quizás un poco Pero es por el miedo de quedarme solo y no verte más No comprenden que este amor es verdadero, yo por ti pongo mis manos en el fuego Y nos dicen locos por saber amar Y me hace falta el calor de tus caricias Conversar juntos frente al mar, bajo la brisa Y me hace falta escuchar aquella dulce voz que me enamoró Si por eso estoy loco de amor, no, no Dime que hago sentado en la cama, en cada noche, en cada madrugada Sueño despierto, siento que haces falta, y me desvelo hablando con mi almohada Hagamos de lo nuestro sueño roto, porque hacerlo pedazo si aún te siento Cuando recuerdo los momentos a tu lado y no te encuentro, te tengo y no te tengo Te extraño, todo pasa cuando más te necesitaba yo Porque todo falló, no me explico, no Hoy trato de sanar lo que tu adiós dejó Pongo mis fuerzas pero no, no es suficiente para olvidar Y me hace falta el calor de tus caricias Conversar juntos frente al mar, bajo la brisa Y me hace falta escuchar aquella dulce voz que me enamoró Si por eso estoy loco de amor, no, no Loco de amor, no, no Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes como estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue dura Será que él te llevó a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Me duele estar sin ti Yo te juré a ti eterno amor Pero ahora otro te da calor Cuando en las noches tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero vale la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento Escuchá Esto es Hernán y la Champions League Para vos Y te pido perdón No digas nada Por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Dormido sé que es el amor Y aunque te vea de otro color Otra vez puedo enamorarte Puedo decirte la verdad Y aunque a mi lado ya no estás Dormido aún puedo mirarte Es verdad Que la vida algunas veces Nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón Que al final Cuando algo te pertenece Un día inesperado vuelve Y aunque sea de lejos Oye tu canción No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada Ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Desde aquel día que te conocí Desde aquel beso Sentí amor real Amor eterno Entraste a mi vida Y me curaste la voz Me devolviste la fe Que había perdido Porque a tu lado Todo es más lindo Y nuestros días tienen otro color Vos sos el aire que respiro La dueña de mi corazón Que al cielo le falten las nubes Si es necesario que pierda el color Pero que a mi no me falte tu sonrisa Mi amor Que no me falte tu sonrisa Mi vida Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Junto a vos, envejecer a tu lado y cantarte esta canción Pasar momentos juntos y conectarnos con un beso, una mirada Decirte al oído que te amo, porque a tu lado todo es más lindo Y nuestros días tienen otro color, vos sos el aire que respiro La dueña de mi corazón, que al cielo le falten las nubes Si es necesario que abierta el color, pero que a mi no me falte tu sonrisa Mi amor, que no me falte tu sonrisa en mi vida Ah, 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 ah Escucha, esto es Hernán y la Champions League Que no me falte tu sonrisa, que no me falte tu sonrisa en mi vida Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, el corazón se me desarma Me hace bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti, y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios encontraron El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios encontraron El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios encontraron El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor Guardo en mi alma Momentos tan lindos Que me supiste dar Que ya no tengo No siento Siento mi vida Siento mi vida vacía Me falta mi mitad Desde que no tengo Desde que te fuiste Desde que te fuiste No dejo de llorar No sabes lo que duele No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor No sabes lo que duele No sabes lo que duele No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor Tu recuerdo vive en mi amor Na 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 Hernán y la Champions Liga No pierdo la fe, sigo soñando Con volverte a ver Con volverte a ver Mujer Me duele que a mi lado Ya no estés Ya no soy feliz Me siento solo No puedo sonreír Le rezo a Dios No tengo ya más fuerzas Para seguir No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor En mi corazón En mi corazón No sabes lo que duele No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón En mi corazón No duele tu nombre Mi amor No sabes lo que duele Tu nombre en mi corazón Tu recuerdo vive en mi amor Mi amor Abre los ojos que yo estoy aquí No me dejes ir No me dejes ir No me quiero ir No dejemos que se vuelen los recuerdos Que pasamos los dos Que vivimos juntos Mi amor De nada vale llorar De nada vale llorar De nada vale lamentarse Hablemos frente a frente Que no se muera el amor Que tu orgullo no te gane Aceptemos los errores Que mañana ya es tarde Me extrañarás Me extrañarás cuando no esté Cuando quieras volver a mí No me tengas cerca Llorarás Y sufrirás Porque has perdido Al amor de tu vida Por tu orgullo Porque has perdido Al amor de tu vida Por tu orgullo Porque has perdido Al amor de tu vida Por tu orgullo Por tu orgullo Te escucha Hernán y la Champions Liga Abre los ojos Que yo estoy aquí No me dejes ir No me quiero ir No dejemos que se vuelen Los recuerdos Que pasamos los dos Que vivimos juntos Mi amor De nada vale llorar De nada vale lamentarse Hablemos frente a frente Que no se muera el amor Que tu orgullo no te gane Aceptemos los errores Que mañana ya es tarde Me extrañarás cuando no esté Cuando quieras volver a mí No me tengas cerca Llorarás Llorarás Y sufrirás Porque has perdido Al amor de tu vida Por tu orgullo Me extrañarás cuando no esté Cuando quieras volver a mí No me te sufrirás Porque has perdido Porque has perdido Al amor de tu vida Por tu orgullo Me extrañarás cuando no esté Cuando quieras volver a mí No me te sufrirás Por tu orgullo Lo difícil que será El sentarme, esperar Que los días pasen Que quieras escuchar Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien En el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero No, 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 no Gracias por ver el video.